Gonzalo, ahora lo nombro primero, Gonzalo, Mauricio, Juan, Ana, la última, la dama. ¿Tienen telegramas para este último tramo? Juan tiene. Mirá, lo nombro primero y le pasa la pelota a Juan, no entiendo nada. Dale Juan. Esa es cabra de generosidad. Quiero unirme a todos los que han protestado estos días por un decreto sobre el control de agua. Sobre el control de las investigaciones científicas en torno al agua, ¿no? Bueno, ahí hay una resolución por la cual se limita seriamente a la investigación científica y sobre todo a la publicación de los trabajos científicos, que tienen que contar con la veña de uno de los organismos del Poder Ejecutivo. Y yo, sin ánimo de comparar, creo que es más o menos lo mismo lo que hacía la Rusia soviética cuando creía que había una ciencia oficial, ¿no? De modo que protesto enérgicamente. La ciencia tiene que ser libre, las publicaciones tienen que ser libres y además me indigna que hasta las cobren las publicaciones científicas. Seguimos. Otros temas. Suscribo. Mi telegrama es verdaderamente telegrama. Suscribo a Juan. Apoyado, como se dice en la jerga parlamentaria. Yo quisiera comentar sobre la opacidad que tiene la rendición de cuentas que se entrega anualmente. A mí me gustaría que esto fuera una cosa que fuera digerida y entregada a la gente de forma que pudiéramos de alguna forma tener una opinión. Y creo que esto le haría mucho bien, ¿no? Porque las cifras que da la rendición de cuentas es que en el Uruguay el gasto en 2016 fue de 14.200 millones de dólares, digo bien, y aumentó en el 2017 a 16.700 millones. Debería ser 2.500 millones de dólares más, es un aumento del 17%. Digo, ha habido un aumento importante y dentro del presupuesto, dentro de la rendición de cuentas, hay cosas como subsidios a AFE y subsidios a Pluna, que no son poca cosa. El subsidio a AFE son 22 millones de dólares, el subsidio a Pluna son 17.7 millones. Uno realmente se pregunta, pero ¿y por qué? Digo, ¿cómo es posible que nosotros sigamos subsidiando cosas que no funcionan? Hice un telegrama un poco largo porque Juan me contradijo y entonces esas cosas pasan. Pero me gustaría que fuera más transparente, me gustaría que estas cosas, el momento de la rendición de cuentas, sea realmente un momento de rendición de cuentas y que la gente pudiera opinar y decir, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y que la gente, y que los políticos supieran, y el gobierno, supiera explicar y dar razones y que nosotros tengamos la sensación que nos están diciendo la verdad. ¿Estás pidiendo democracia directa al estilo suizo? No, estoy pidiendo más transparencia. Transparencia. ¿El ruso? No, el nópido. ¿Ha no nadado? ¿Por qué? Y nada, porque es a propósito, es contra el gobierno. No, siempre fue así, Ruso. La rendición de cuentas es algo que tienen especialistas, que se presenta, que se lleva al parlamento, que se discute, que se discute con las organizaciones sociales. Lo que pasa es que dentro de todo tu planteo, que puede haber alguna expresión de sensatez en nombre de la transparencia y todo eso, es para bajarle la caña y no hay vuelta que darle. Digamos, se caracteriza por eso, bueno, está bien. ¿A ti te parece que es transparente la rendición de cuentas? A mí me parece que es transparente lo que vos decís con respecto a la interpretación que yo hago. Hacía mucho que no nombrábamos al partido independiente. Hacía mucho que no se peleaban el pasajero con el chofer. Yo creo que Mauricio se va a pie. Me acabas de nombrar vos. Ana Ribeiro, Mauricio Rosenkopf, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Grompone se van. Se van a ver la final. Se preparan ya mismo para el final del domingo, ¿no? Nos vemos el viernes. El viernes. Hay un libro de Mauricio que acaba de editarse. Está el libro de Juan. De Juan, que tenemos que terminar. No, el mío ya fue comentado, así que no es necesario. No, no fue comentado. No, ¿qué? ¿Cuándo fue? No, no, comentó Rosario. Ah, pero nosotros no. ¿Rosario es otra categoría? Tenemos que destripar el libro de Juan. Hasta la próxima, señores, señora. Ahora vienen las noticias. Y después seguimos porque arranca la mesa del tiempo libre.